La vigilancia sigue activa a nivel nacional como parte de las 11 medidas anunciadas por el presidente Nayib Bukele. Este viernes los equipos de la Defensoría del Consumidor se trasladaron hasta el municipio de Colón en el Departamento de la Libertad para inspeccionar a una importante empresa dedicada a la importación y distribución de fertilizantes agrícolas con el objetivo de evitar que no existan alzas injustificadas en estos insumos. En este caso estamos realizando ya una serie de investigaciones a los grandes importadores, fabricantes y distribuidores de fertilizantes que sabemos existe mucha expectativa de parte de nuestros agricultores estamos próximos a iniciar este período de siembra que es clave para el abastecimiento de muchos de nuestros granos básicos en nuestro país y es por tanto clave que la labor de la Defensoría del Consumidor esté presente para garantizar justamente que estos precios estén acorde a los costos de producción. De acuerdo al presidente de la Defensoría del Consumidor Ricardo Salazar hay un importante nivel de abastecimiento de fertilizantes en el mercado nacional. Así que va a continuar la labor de la Defensoría, la buena noticia es que hemos constatado un importante nivel de abastecimiento, hay existencia de este tipo de productos a efecto de que no existe ningún riesgo de abastecimiento en el mercado nacional y esperamos pues justamente que a partir de los resultados de nuestros análisis podamos determinar que todo se encuentre en orden. Con estas acciones el gobierno del presidente Bukele sigue vigilante de los precios en los insumos agrícolas y no permitirá que haya alzas que afecten la economía de los salvadoreños. Recuerde que si usted tiene alguna denuncia puede llamar al número 910 de la Defensoría del Consumidor o al WhatsApp 7844 1482.